Que no lo quiero solamente dejar instalado en ello, sino que este perfil de funcionario público, de personas con sensación de poder y que abusan justamente del poder. Y lo que me gusta a mí, más allá de esto que se está investigando, hay que aclararlo, esto es algo que está en una investigación, lo que me gusta es que este tipo de cosas nos muevan, no haya pasado colado, que nos genere molestia, indignación, irritación, preocupación, lo que sea. Y si él siente que esto es mentira y están levantando un argumento en su contra, que se defienda. Espero que se defienda si esto no es así, porque le ha dicho que nada de esto es verdad. Pero me gusta que estas cosas no sean parte de la escenografía y es como una ampolleta más, sino que de verdad alguien diga, esa ampolleta está quemada, revisemos qué está pasando acá. Bueno, es lo mismo que pasó cuando el presidente nombró a su hermano, eventualmente embajador en Argentina. Son excesos de esta psicopatología, del fenómeno impune que provoca el manejo del poder. Cuando al revés, cuando tú tienes poderes, cuando más cauteloso tienes que ser, menos impune. Está siendo observado, te fijas. Entonces te cuento de que la bachelet con Piñera pagaba los sitios de eriazo, nunca pagaron las contribuciones. Eso sí que no se hace, te fijas. Porque resulta que tú cuando pagas tus impuestos honestamente, pretendes que tu plata llegue a ayudar a las personas que tienen menos que tú. Entonces, ella tiene ese perfil, claro, de las psicópatas seductoras, que meten conversas y que empiezan a cortar. Dicen que pedía pañuelos a los emprendedores que después no pagaba, sombreros de cuero. Pero la típica que a mí a veces me da un poco de pudor cuando la gente anda al bolseo, particularmente pequeños emprendedores. Como a ver, yo porque soy conocido, porque me puedo tomar una foto contigo, me tienes que regalar. No, me parece a mí que eso es un poquito abusivo. Antes habla del canje. Sí, pero el canje tiene otra connotación finalmente, porque es como un acuerdo entre las partes. Pero cuando tú le haces sentir a la otra persona que no la vas a saludar, no le vas a dar el favor a menos que te regale algo, siendo tú la autoridad que toma la decisión, eso es corrupción, no es canje. Eso es corrupción. Yo utilizo mi posición de privilegio porque yo soy el que toma la decisión y si no me das una ofrenda, yo no te doy el favor. Ahora, yo confío que el señor presidente de la República, por quien yo voté, dice cuatro mandas, por lo tanto tengo derecho a criticarlo, desde lejos en realidad, que tenga mejor ojo para nombrar al subsecretario que va a suceder a este bribón. Porque él maneja presupuestos gigantescos y eso le da un poder inaudito. En un país que le trabaja el cuevazo a conseguirse las cosas a la mala, un peligro. Así que tenga mucho mejor ojo para nombrar a una persona. Hablábamos esta tarde en la radio con... Francisco de la Masa. Francisco de la Masa, a propósito de los presupuestos asignados, por ejemplo, para un subsecretario como él, que si bien hay muchas partidas que están asignadas y es dinero que ya tiene un destinatario, todavía queda un remanente que queda a discrecionalidad. Y esos remanentes a discrecionalidad son los que te permiten el muñequeo, que a veces es necesario. Si no, veamos lo que sucedió ayer con la votación por la destitución o la constitución constitucional contra la ministra de Educación. La negociación que tiene que haber habido por debajo en términos de financiamiento de proyectos para algunos parlamentarios, etc. Los que vieron House of Cards sabrán de lo que estamos hablando. Pero también es cierto que la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos puede ser muy peligroso. Pero claro. Muy. Claro que sí. Uno, debiéramos desarrollar mecanismos de control. Porque más plata todos nosotros. Pero claro, debiéramos desarrollar más allá la contraloría. Para eso existe el defensor del pueblo. Cuando uno piensa que la gente que va, las señoras de escasos recursos, compran un kilo de pan, de los 10 panes que están recibiendo, en realidad están recibiendo 8, porque casi el 20% de eso son impuestos, que es el IVA, es un impuesto que todos pagamos en todas las compras, de verdad todos financiamos ese tipo de situaciones. Por eso nos duele tanto y tenemos que ser incluso exagerados cuando vemos malversación de caudales públicos, porque es la plata que pagas tú, que pago yo, que paga la gente que no tiene nada.